Noticias Aupur Televisión se comunicó con el coordinador de la Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos del Departamento para aclarar en qué consiste el sistema de calificaciones trimestrales. ¿Qué ley regula la calificación de las regalías? Primero, digamos, la Ley 2056 establece, digamos, a partir del 2020, empieza a regir una metodología para la medición del desempeño de los municipios y los departamentos, la metodología es la misma. Hay unos tiempos, digamos, un poquito más extensos para los municipios de cuarta y quinta categoría en términos de la eficiencia. Sin embargo, digamos, la metodología es igual para todos. ¿Cuál es el sistema de calificación? En cabeza del gobierno nacional, pues establecieron una metodología para poder hacer la medición del desempeño. Esa medición del desempeño, entonces, está, digamos, en unos rangos. La calificación es de 0 a 100 puntos para cada proyecto. Las entidades, entonces, van a tener una puntuación promediada para poder definir la medición de la entidad. La medición del desempeño esté por encima de los 60 puntos. En ese sentido, entonces, digamos, las entidades que estén en 60 estarían calificados en un rango medio, en un rango bajo a partir de más o menos los 40 puntos y por encima del 80 estarían en un rango alto. ¿Qué consecuencias administrativas tiene una baja calificación? Y se indicaba, precisamente, que si las entidades, por dos anualidades consecutivas, dentro de su medición del desempeño, quedaban por debajo de los 60 puntos, pues se iba a iniciar el proceso de procedimiento administrativo de control, que es el que, digamos, en este momento los municipios cuentan o tienen, para suspender, digamos, la posibilidad de ser designados ejecutores de regalías y, a su vez, de aprobar estos recursos de regalías. Entonces, digamos, que a partir de esas variables, principalmente los proyectos que están en ejecución, pues tienen que tener un cumplimiento en el costo, un cumplimiento en el tiempo y un cumplimiento en el alcance. Cuando, digamos, empieza a tener, digamos, una variación en estos tiempos o en estos costos, el proyecto va perdiendo la puntuación. En ese momento, ya, digamos, la mayoría de las entidades fueron notificadas con un acto administrativo y es un procedimiento administrativo de control, así se denomina dentro del sistema y es de ejecución inmediata. Es decir, apenas fueron notificados, el alcalde, el gobernador, el representante legal de la entidad ya no va a poder emitir más actos administrativos para la aprobación de proyectos ni tampoco va a poder ser designado ejecutor. ¿Qué entidad debe aprobar los proyectos de regalía cuando se pierde la calificación? Digamos que dentro de los mecanismos que establece la misma normatividad se indica que el OCAT regional, en este caso el OCAT del eje cafetero, sería la entidad encargada de aprobar el recurso de estas instancias que pierden, digamos, la categoría para poder aprobar los proyectos. ¿Cómo recuperar la calificación? La misma normativa dice que si yo quiero recuperar esa categoría para poder volver a ejecutar recursos de regalías, pues debo de propiciar durante tres trimestres consecutivos tener un adecuado desempeño. Y una vez el gobierno nacional nuevamente, bueno, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, emita nuevamente las calificaciones, se valida si se superaron, digamos, la situación que dio origen a la medida de control. Esa sería la forma en cómo los municipios, digamos, podrían nuevamente recuperar esa categoría o la posibilidad de ser designados ejecutores y aprobar por sí mismos las regalías que les llegan a los municipios. Noticias Aupur continuará realizando informes especiales de los proyectos que se verán afectados por esta situación. Noticias Aupur participación Noticias Aupur Hart